Agua Compildos a la vista Compildos a la vista Que esta cumbia es pura candela Esto queda hue por χingarron Mamma mia Ay mamá ¡Oye los alf inherently! ¡Igualdad! 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 ¡Ésta cumbia es candela! Esta es la candela limpia, esta cumbia se abriera en candela Ay mamá, tráeme la jabalca de tres cultas, jabalca de tres cultas En Guantia, en Guantia que viene la sanguesana La sanguesana, la veterana de la cumbia, la tierra del clavacito La marica, tráeme un par de caramallola, grande Que sirvan el agua quente, pero que lo sirvan en pancaña Eso, el clavacito, no me gusta a mí Oye, oye la cumbia que te vaya pronto Huele la suela, huele la suela, no me levanta La mollera colorada que nos vamos a bailar Más tesió cejas, el mundo Bombero, bombero a la vista, que se perdió la cumbia Aquí ya quedaba su reguele, candela Eso es la gente, salgo ya que la pierda Al quemado que huele a la gente El que tiene foco va el que falla ¡Agua! ¡Ajá! ¿Dónde está mi burro prieto? ¡A llevármelo para Cumbiamba para que también baile!